Este es un mensaje que le pido a todos los cubanos A todos los cubanos que me sigan, a toda la gente que me sigan, no importa donde vengan Cuba necesita ayuda Y la dictadura cubana no está dejando que el mundo entero sepa que necesitamos ayuda Por favor, que este fin de semana todos los perfiles de Instagram Se queden con un feed de SOS Cuba en negro Por favor, les ruego a todos los que me siguen, a todos los que aman a Cuba A todos los que aman al pueblo cubano y a todos los que sienten a Cuba realmente de corazón Que pongan en sus perfiles de Facebook y de Instagram un feed que sea SOS Cuba Recemos por Cuba mi gente Y que el mundo sepa que Cuba necesita del mundo Los quiero Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo Y en la web CabildeoDigital.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!